Asociación, le pedimos de favor a los dos equipos acercarse a la mesa para la perversión, por favor. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Tierra caliente, se requiere su presencia magnífica, bien alto. Mauro Morales Cristian Paz Rodrigo Pérez Luis Pérez Salvador Raquel José Rosales José Rosales Jorge Máñaga Jardá Álvaro Rocha Álvaro Pérez Álvaro Pérez Álvaro Pérez Nadie o la� a nadie Vamos a poner el propio ¡Amerga! ¡Amerga me sacó! ¡Pascua, me votan la voz! ¡Venga,武udadinaria! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!